Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿No te ríes? Sí, sí, ya sé que estás mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca... Alex. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿A tener dos hijos? Tía, nos pide mucho tu hermano, ¿eh? Tía, te mide, contéste, sé que se canse. Yo creo que a partir de ahora me llaméis papá. No, ya tengo un papá. ¿Quién está en nuestra habitación? ¿Quién está como la mosca? Pues currando, ya está. Yo he echado mucho de menos a los niños. Y ellos también. Yo en dos semanas tengo un permiso. Son de los días, pero si quieres aprovechar para hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿Yo? No, me estás siguiendo tú. Muy bien, ¿a vosotros qué? ¿Qué pasa? Tía, te le va la olla. El hermano está como una cabra. Está con los niños, que los niños son todo el rato. ¡Víjate! O sea, es que son mis hijos. ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos? Yo lo mejor que podía hacer era pasaros la pasta y ya está. Ese es un padre de mierda. Ya lo sé, pero es lo mejor que yo puedo ser. Ese chaval está loco porque queda contigo. Le gusta que se quiera el chaval reloj. Un momento, has dicho primera cita. Pero vamos a ver, ¿a qué hemos venido? No hay igual el examen, ¿eh? Bueno, si quieres te digo que cuando dejamos a estos dormidos... No hay igual, es que no hay igual. De verdad, lo que quieras que los niños estén bien. Medi velocidade que todos ellos estuvieron hablando de su slaigo. ¡Viva lazada! ¡Viva lazada! ¡Viva lazada! Sombola que tiene que correr todo elечение de los niños...